¿Se te sentaba encima? Ajá, se me sentaba encima, me agarraba el... ¿Te agarraba? Sí. Uy, entonces andabas saliendo con un casado. ¿Tú no sabías? Claro. Porque pensaste que era la hermana. Era la trampa sin saber que yo era la trampa. Bienvenidos a otro video de Chismes, el Chismes Vida. El chisme ha llegado tan lejos que el día de hoy estamos en Lima, Perú y vamos a ver qué tan buenos están los chismesitos acá. Te cuento que conocí a un chico y pues resulta que con el chico parece que todavía ha salido súper bien, que sé que el otro. Comenzamos a salir. Ya me había invitado como que a restaurantes, habíamos ido a ciertos lugares, ¿no? Sí, ya había salido. Ningún lugar atrevido. Y no pasará porque pues resulta que sí lo había destaqueado ya en redes, obviamente, antes de hacerlo. Y pues resulta y acontece que el chico, yo tengo 18 años y el chico es padre de familia. Ya, casado y todo. Me juró que era su hermana. Y pues me enteré de eso por un TikTok que publicó la novia. Entonces andabas saliendo con un casado. ¿Tú no sabías? Claro. Porque pensaste que era la hermana. Era la trampa sin saber que yo era la trampa. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía a mi prima. Bueno, tengo a mi prima. Y un día fui a visitarla para jugar. Y su hermano siempre nos estaba molestando de que, ay, que puedo jugar, que no sé cuánto. Y ya pues llegó un momento donde mi prima se molestó mucho. Y le gritó a su hermano, o sea, a mi otro primo. ¿Enfrente de ti? Sí, enfrente de mí. Y su mamá la escuchó. Y ya pues nos castigaron. Por alguna razón también me castigaron a mí, pero nos encerramos en el cuarto. Ajá. Es el primer chisme. El otro es que la amiga de mi hermana no había entrado a clases en mi colegio. Entonces, todos los profesores y su mamá ya sospechaban de que se había escapado con su enamorado y todo eso. ¿Cuántos años tiene? 16, 17. Todos los de quinto, de secundaria, de cuarto, todas las secundarias sabían que había pasado. ¿De dónde se fueron? Eso sí, no lo sé. ¿No? A un motel, parece que un motel. ¿Se fueron a un motel? Sí. ¿Y es amiga de tu hermana? Sí. ¿Y qué dice tu hermana? Estoy quedando impactada. ¿Sí? ¿Pero todavía son amigas? Sí. Sí. Bueno, bueno. Los chismes de las hermanas me gustan. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más tiene chismesitos? Mi prima conoció a un chico. Se enteró después de dos años que el chico tenía enamorada. O sea, no enamorada, tenía a su mujer. O sea, era como una mujer que vivía con ella. ¿Era casado? No casado, pero vivía con ella. Ok. Pero ella prefirió, o sea, si yo, con esa relación con el chico. ¿Se enteró y aún así le valió? Sí, le gustaba ser la otra. Después, el chico terminó con la mujer, estar con ella. Ajá. Eso le dijo. La novia era la amante. Ahora fue la amante. La novia fue la que se trabaja. Ay, Jesús, estas mujeres, como que por ticto. Le mandaba indirectas, porque su novio la buscaba y cosas así. Yo me metí. Oye, yo dije, pues yo no voy a permitir que le estés molestándole. Que manda indirectas y le va a quedar mal a mi prima. Claro. Entonces ya. Me metí y le dije, pues si tienes algo que decir, díselo en su cara. Después de dos días que yo estuve peleándome con la chica. O sea, me sale que mi prima se había hecho amiga con la chica. Imagínate cómo quedé yo, yo quedé como que, o sea, ¿qué pasó? Con la cara de payaso. Algo así. Como se hizo amiga con la chica, la chica le había dicho que había vuelto con el chico. Entonces mi prima le terminó al novio, se peleó con la chica. La chica volvió con el marido y quedó embarazada del marido. La otra chica. Y mi prima se quedó sola. O sea, se quedó sola como que sola, triste, abandonada, soltera, sin compromiso, sin nada. Pobres. Tu prima también ya sabía lo que se estaba metiendo. Y le gustaba. Y le gustaba ser la otra. A mí lo único que no me gustaba fue que yo me metí. O sea, como que yo fui a una tercera en una de estas que no eran mías y salí como que, chao. Muchas gracias por ese chisme. Gracias. Mira, yo en el colegio había un chico ya, ya se fue del colegio. Yo tengo 11 años. El chico tenía 10. Él ha tenido como 5 novias en como un año. Ay, 10 años y con 5 novias. Pues el chico tenía una novia de mi grado. Era mi amiga. Estuvieron saliendo como 3 meses. Entonces, un día dice ya, ya no. Él le dijo que ya no. Y entonces, al día siguiente sale con otra novia. ¿Y qué hacía con tanta novia? Al día siguiente tenía que aparecer dos novias al mismo tiempo porque la amiga anterior seguía siendo su novio. Cuando se fue, se terminó declarando como dos chicas más. Al parecer le daban regalos. Me dicen que terminó como que con 200 soles, que es un montón de plata. Guau, es un emprendedor. Sí, es un emprendedor. No lo usen de ejemplo a ese joven visionario. Es un estafador desde los 10 años. Sí, 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 es un estafador. Ok, me gusta, me gustó el chisme. Gracias. Por favor, ¿me podrías firmar? Sí. Yo tengo una prima que es de mi misma edad y desde pequeñita así ya como que no me llevaba muy bien. Ajá. Entonces, yo tenía un noviecito que era un peor es nada. Todos hemos tenido uno de esos. Sí, sí. Ya yo había acabado con esa relación y mi prima había llegado de Chile. Entonces, ellas como, por así solo me odiaba, no me quería o algo así. Entonces, ella se metió con el chico. Entonces, este, o sea, por mí normal, ¿no? Pero ella... Tú ya no lo querías, sí. Ajá, no, tampoco. Ella entró al chico y el chico pues se metió de frente, pues como que no le importó nada. Entonces, la chica, bueno, mi prima se metió y salió embarazada. ¡No! ¿Cuántos años de edad? Ella tenía 15 años. Y yo cuando me enteré, dije, pues, o sea, el chico no era que digamos que era bueno, pues, ¿no? Entonces, ahora se fregó. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Ahora tengo 20, pero ahora vive sola ella y... O sea, tiene un hijo de 5 años. Sí. ¿Y él ya la dejó? Sí, ya fue. Gracias. ¡Ay, qué bonita mariposa! ¡Ay, qué bonita mariposa! Yo en mi colegio a mí me gustaba un niño. Y entonces a él le gustaba otra niña. Andaba conmigo y con la otra. ¿Por qué? Qué desgraciada. Porque siempre se pasaba con ella y luego conmigo. Cuando la niña se iba del colegio, se quedaba conmigo. Y cuando yo me iba, se quedaba con la niña. Ya después no me gustó porque se comía los mocos. ¡Ay, cochino! Yo me di cuenta y entonces ahí ya no me gustó. ¡Fuchino! Y entonces a mi amiga tampoco a él no le gustaba. Y ya, ninguna lo hizo casi. Se quedó solo el comemocos. Sí. ¡Ay, tengo muchas dudas! ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y cuándo eran novios? ¿A los ocho? No, era mi novio. ¿No? ¿Pero nomás te gustaba? Amigo, ajá. ¡Ah! ¿Pero entonces por qué dices que andaba con los dos? Ah, porque siempre como era amiga, le gustaba a ella y le gustaba a vos. ¡Mmm! Me gustó mucho tu chisme. Está buenísimo. Gracias. Tenía una vecina y yo siempre jugaba con ella, ¿no? Inocente. Yo jugando con ella y ella se me trepaba a mi encima y no sabía qué es lo que quería, ¿no? ¿Vecinos? Claro, pero prácticamente vecinos. Y no sé, si de la nada lo monté y no dijo nada. Pero con ropa no pasó nada. Y siempre, siempre era así. ¿Se te sentaba encima? Ajá, se me sentaba encima, me agarraba el ****. ¡Ah! Te agarraba. Sí. Y ya, pues, entonces, este... Una de esas que le dije que me chocó la ****. Y como que no, o sea, sí me quería decir que me chocó el ****, pero no, o sea, y de ahí no pasó nada más, solo pasó eso. Estoy muy impactada, no sé qué decir. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, por eso quería que me lo grabo. Sí, está bien, muy bien, tapada. Pues está fuerte, pero pues al final chisme es chisme, ¿verdad? Dinero es dinero. Sí. Gracias. Gracias a ti. Quedé traumada de por bien. Estoy desgraciado. Muy buenos esos chismes. Me gustó mucho el de la niña que tenía novio, pero ya no le gustó porque se comía los mocos. Ese fue mi chisme favorito, déjenme acá abajito. ¿Cuál fue tu chisme favorito de acá de Lima, Perú? Y también quiero agradecerle a toda la gente hermosa que vino a contarnos sus chismes, a contarnos sus chistes, a contarnos sus talentos. Si todavía no has visto el de chistes o el de talentos, puedes ir al canal para ver los demás videos que grabamos en Lima o los que grabamos en Ecuador o los que grabamos en Colombia. Hola, ¿muerdes? Solo hay una forma de saberlo. No me mordió. Del chisme es vida, denle un pulgada arriba si les gustan este tipo de video... Denle un pulgada arriba si les gustan este tipo de videitos, si les gustó esta dinámica de viajar a buscar los mejores chismes en el mundo. Yo soy Celegrini y nos vemos a la próxima. Bye.